Muy bien señores, que es lo que es Mario el remitente de Gamers para Gamers Vamos a seguir jugando a No Man Sky Vamos a ver si, bueno, realmente vamos muy muy avanzado al último video que subimos Porque hemos seguido jugando Andamos detrás de comprar un calguero Aunque, luego de hacer algunas misiones para los piratas espaciales Conseguimos ganarnos uno, o no ganarnos, que no hicieran capitán de uno Pero ese no me gusta, no tiene mucho espacio, no tiene quizás lo que quiero Así que vamos a tratar de comprar uno mucho mejor Y a completar algunas cosas que estamos haciendo en uno de los grandes mundos que hay acá Vamos allá Vamos a ir a este portal Que luego de conseguirlo con una de las cartas de direcciones o topográficas Pude llegar a unas ruinas donde me lo otorgaron Pero no sé que hay ahí Vamos a ver que pasa A mi me gusta salir al espacio para llegar un poco más rápido cuando uso la hipervelocidad Porque realmente es tardado Ahí yo llego en un santiamén Ya es más eficiente Ahora sí Obviamente no es aquí, es de aquel lado Lo que será esto Pero está muy alto para subir aquí No hay donde aterrizar No, vamos a pararnos aquí un momento Vamos a ver primero Quien me está escribiendo por Whatsapp No, vamos a pararnos aquí un momento No, vamos a poner aquí un momento A ver primero No, vamos a ver No, vamos a ver Un momento, por favor, estamos resolviendo algo. Disculpen la interrupción. Disculpen la interrupción. De suma importancia, así que seguimos acá. Vamos a quitarle un poco la grasa a los controles porque están como grasosos. Y vamos a completar esto. Esto que está acá es nuevo para mí. Realmente no lo había visto. No sé. Realmente no sé qué es esto ni qué se hace. Simplemente estoy recargando. Ahora no sé qué va a pasar. Pero algo va a pasar. Estoy tratando de utilizar los elementos que yo por demás tengo muchísimos. Para no venir y agotarlo. No vaya a hacer cosas. Creo que todavía falta utilizar la sal. Vamos a ver. Creo que ya no me falta ninguno. Tecnología recargada. Ok, ahora sí. Bueno, señores. Fallo inminente en la constelación de anormalías. Contemplo la piedra del portal, su plata inolvidable y tenue. Y algo acecha bajo ella. Es gris y no es gris. Una llamada carmesí que proviene de algún lugar bajo su fría superficie. Es como si escuchara a criaturas en la distancia. O sea, percibirá ellas el portal como lo hago yo. Bueno, ustedes saben qué. Activa el portal. Qué sé yo. ¿Cómo se activa esto? Bueno, no tengo grifo. No sé cómo se hace. Bueno. Activa el portal no funcionó. Vamos a solicitar dirección de ese planeta. Sería dinosaurio. Déjame sacar una captura. Sería dinosaurio. Dinosaurio, paloma, luna, malmar, bombillo, tiburón, dinosaurio, araña, luna, trifuerza, árbol. Y yo me pregunto. Oh, ya no hay forma de activarlo. O sí. ¿Cómo yo consigo esos geoglíficos? Activa el portal. No, y no tengo ninguno en realidad. Eso quedará ahí con esa captura de pantalla para cuando lo consiga. Porque aquí realmente no hay nada. Por lo menos lo intenté. Voy a coger lo que pueda haber por ahí. Déjame ver si puedo. Esto fue algo que vi a alguien hablando de las mascotas. Es feo, pero lo voy a adoptar como compañero. Vamos a ver. Da el premio de bolitas. Y palmaditas suave. Palmaditas suave. Da el premio de bolitas. Y si le doy a personalizar apariencia. ¿Qué sucede? Vamos a ver. Uno. No. No. Feo. Más feo. No sé qué es eso. Oh, dice el nombre. No me hubiera fijado. Muestreador de atmósfera. Mochila de carga. Vial. Satélite. ¿Qué es esto? Barril de carga. Mini paquetes. Almadura. Batería solar. Cantimplora. A la verdad no hay mucha cosa que digamos. Pero creo que le voy a poner la armadura. Le voy a cambiar el color a gris. Mejor negro. Con verde como mi traje. Ahí. Y en la espalda. Vamos a ver qué podemos ponerle en la espalda. Un vial. Satélite. No. Está interesante. Está interesante. Está interesante la idea. Pero creo que. Voy a probar con el muestreador de atmósfera. Y la calcomanía. Le voy a dejar la número 3. De igual forma. Le voy a dar el color que le di alante. Negro. Con este color. ¿Qué más puedo hacer con él? Puedo montarlo. Bueno, como no sé Qué se puede hacer con él Yo inventando, señores En realidad, yo ni sabía Yo porque vi algo de alguien Y vi que se podía capturar mascotas Aquí está Confianza Ok Vamos a salir desde Bueno, creo que sí Voy a tener que salir de este planeta Creo que voy a tener que salir del planeta Pero Antes de Vamos a recargar la energía Ya no hay Fuera del planeta Ordenas antiguas Los dos destinos que tengo Son fuera del planeta Así que vamos para allá Aunque como dije al inicio Debería de ir a comprar el calguero Y entregar un par de misiones Que Tengo por ahí que entregar Creo que es una solamente No quiero No estoy como Vamos a la mejor velocidad Por el que quiero llegar Sentinela a sus tiros El problema de ese planeta Que tampoco hay Ahí vienen estos sentinela Joder Eso es porque yo tengo Un pasaporte falso Mira eso Me desactivaron La hiper velocidad Pero yo voy a tratar De salir de ellos Sin tener que pelear Porque el problema es que Aunque no pelee Ellos van a seguir detrás de mi Y si peleo Entonces va a subir El nivel de amenaza Como quiera es un problema Algo raro ahí Ups Conseguí 23 de oro Y ya se fue la amenaza Por eso no pelee Porque Era una amenaza de nivel 1 Los sentinela de nivel 1 Básicamente se rinden rápido Pero si quiero llegar aquí Debo de hacerlo Hay varios planetas Aquí como este Que yo todavía no he ido A ver que hay Se me ha hecho pesado En realidad Porque he estado Haciendo misiones Para los piratas espaciales Y me inmiscuido En algunos conflictos En el espacio Que me ha resultado Favorable Porque he conseguido Realmente mucho dinero Y muchos ítems Raros para vender Por ejemplo Esta misión Me salió de un conflicto De esos Así que Yo quiero ver Que hay aquí Son unas ruinas Antiguas No hay donde aparcar Así que vamos a aparcar En cualquier lado Lo primero que encontramos Es una piedra de saber Creo Si una piedra de saber Vamos a ver Vamos a ver Si hay otra Aquí abajo Por lo general A veces hay varias No se ve ninguna Que hay allá adentro ¿Y eso qué? Al parecer En este planeta Al parecer En este planeta La temperatura Se incrementa Aún estando de noche Planeta caluroso Y no sé Si soy yo Pero no sé Como que el planeta Como que Tiene una luz Extraña Excelente Miren como que se apaga Y como que vuelve No hay luna No hay nada Que se interponga No sé Este es el planeta Que es raro O yo tendría algún problema Con mis equipos No No tengo ningún problema Aparentemente Aquí hay algo Yo estaba dañado Pero no creo Que eso sea el problema Esto No sé Se salió de su sitio A ver si se cae por ahí ¿Se cayó? Bueno No importa Yo detecté un olve Mirenlo allá Donde está Vamos a buscarlo Inmediatamente lo tome Van a llegar Los sentinelas Así que Tengo que prepararme Para eso No, no Hay varios El bono El bono El bono Ok Entonces Cambio el alma Por si tengo que ocultarme Y empiezo a tomar Mis orbes Y a correr El fanaticos Que rápido Se desactivaron Y este es el primer planeta Que yo veo Que los sentinelas Pierden El interés Tan rápido Déjame investigar A ver Reserva enterrada Depósito de fósforo Advertencia climática Tormenta Evidente Yo viene una tormenta Que no me conviene Estar aquí Viene una tormenta Que no me conviene Estar aquí Aunque 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 No Creo que lo usé Todo Pensé Que aún tenía Mapas Cartográficos Pero no Ya los utilicé O sea Que El deber Mío Es irme De aquí Comprar El calguero Ay Se puso caliente Oye Bájate De mi nave Hay que salir De aquí Hay que salir De aquí El otro punto Sería esto Un puesto De comercio Pero No vale La pena Lo que voy a hacer Es que me voy De aquí Tengo que ir Al El cuadrante Donde está Como se llama La base De los piratas Para entregar La misión Pero antes De eso Creo que voy a ir A la estación Espacial Porque no recuerdo Si tomé Si tomé La mejora Del exotraje De esta Estación Espacial No lo recuerdo Realmente Entonces Como es una mejora Gratis Hay que aprovecharla Y mira ¿Dónde está El puesto De cosas El puesto De El puesto De comercio Tiene ese Planeta Pero No vale la pena Bajar para allá Entiendo yo De una vez Hay algo valioso Y yo me estoy Haciendo el chulito Y que si yo Que patatín Y lo pierdo Pero no importa Así que Vamos a revisar Esto acá Tal vez hagamos Un par de negocios O vendamos Algo que esté De más Pero no más De ahí Déjame ver Si Ya yo la tomé ¿Y qué es lo que Le pasa a esto Aquí? Que la luz Se ve como Que se va Yo pensaba Que era el monitor Que tenía algún problema Pero no Es el juego En esta zona ¿Dónde está el vendedor De chatarra? Míralo aquí Y lo deja Comprar chatarra Pero no porque Vaya a comprar nada Para poderle vender La mía Para poderle vender Creo que Con eso es suficiente Me voy de Detestación Porque no hay Energía No sé por qué Déjame asegurarme Si realmente No puedo tomar La mejora De ella No, no puedo tomarla Es como si la tomé No sé qué pasa En realidad No sé qué pasa No puedo mejorar La nave No tengo cambio Bueno Me voy de aquí Esto está raro 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 Muy bien Muy bien señores Vamos a dejarlo Hasta este punto Pensé que iba a comprar Mario el remitente Cierra Sesión De gamers Para gamers Es como si la tomas Es como si la tomas DeEEE a verdad No sé si la tomas De gamers Es como si la tomas Pero misan